Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de hoy día 7 de marzo del año 2017. Y como primer acto le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglish Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Locio. Ay, cuero señor alcalde. Con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos para aprobación de los miembros del Consejo un acta de sesión ordinaria de fecha 23 de febrero del año 2017 que todos tienen en su poder. No sé si hay alguna observación a la misma. Si no hay observaciones procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este acta. Sírvanse de expresar un señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido la solicitud de licencia formulada por el regidor Martín Bustamante Castro correspondiente por el día de hoy 7 de marzo por el cual le va a impedir concurrir a esta sesión. ¿La solicitud es de qué fecha? La solicitud ha sido remitida el día de ayer por la tarde. Perfecto. Entonces es viable que nosotros pongamos a disposición de los señores regidores esta solicitud. Aquellos miembros del Consejo que crean que esto debe pasar a la orden del día. Si no se pensaron en señal de conformidad, por unanimidad pasa a la orden del día. Gracias, señora presidenta. Sometemos a debate esta solicitud del regidor Sousa Lozio, alguien que quiera hacer alguna intervención. Si no hay intervenciones procederemos a votar sobre la procedencia de la solicitud. Aquellos que estén a favor, señores de expresar un señal de conformidad. Se aprueba por un solo voto. ¿Todos? ¿Usted también? Señor Albertis. Siguiendo lo mismo, yo pienso que no debe venir al Consejo una solicitud de un regidor para que se le dé información. Yo creo que se le dé de otorgar inmediatamente sin necesidad de aprobación del Consejo. Ese es mi concepto de acuerdo a la ley de transparencia. Gracias. ¿Y cuál es su voto? En contra. Ya, ok. En contra de que venga al Consejo. Entonces todos votan a favor y el voto en contra del regidor de Albertis. Muchas gracias. Se le entregará la información solicitada con expresa constancia que el regidor de Albertis sea opuesto. Muy bien. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación, informes y pedidos. ¿Algún pedido por escrito? ¿Tiene algún pedido por escrito? Ya. ¿Tenemos algún pedido en secretaría? ¿Doctora Calderón? No, señor alcalde. No teniendo pedidos por escrito en la secretaría. Vamos ahora sí a lo que son informes. Señor Sousa, usted le ha dado la mano o tiene el uso de la palabra. ...reuniones de las comisiones a fin de poder asistir a ellas y poder emitir el día pertinente en un voto informado para poder preguntarle a los funcionarios en ese momento sobre diversos asuntos que tratan los temas de comisiones. Pero se me ha contestado, en otras palabras, que no se me va a poder invitar porque lo único que se le informe es a los regidores presidentes de las comisiones y a sus integrantes. Por lo cual, me parece un despropósito por cuanto yo como regidor puedo asistir a las comisiones sin emitir votos, escuchando y haciendo las preguntas para yo poder el día de mañana tener un voto bien informado y ser consecuente con mis ideas y con el electorado que me he elegido. Gracias. Bien, en todo caso es un tema semántico, vamos a decirlo así. Hay que ver también exactamente lo que usted ha solicitado. Por lo que entiendo, lo que usted ha solicitado sería, porque yo no conozco la solicitud, pero sería que usted está pidiendo que en aquellas comisiones donde es miembro que se le avise siempre. Pero por lo que dice ahora, usted quisiera que se le avise a todas las comisiones que existen. Hay que aclarar eso nada más. Se aclara y se le responderá. No hay ninguna situación donde no se le quiera invitar ni convocar. Haga el pedido correctamente. Es exacto, lo he hecho correctamente. Se me ha contestado que no. No sé por qué, si está dirigido. O sea, me parece un poco discriminatorio. No se preocupe si no se hace verá, porque no hay ningún problema para detenerse en ese aspecto. Muy bien, ¿algún otro tema, algún otro informe en mesa? Si no tenemos más informes, iríamos ya a lo que es la agenda en sí mismo del día de hoy. Vamos con ello, por favor, señorita Secretaria General. Orden del día. Proyecto de ordenanza que apruebe el otorgamiento de beneficios tributarios extraordinarios por predios declarados en condición de riesgo muy alto. Al debate. Si no tenemos debate, procedemos a votar. Aquí hay un miembro del Consejo que esté a favor, si no se puede hacer presión nacional de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos con el siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la donación a favor de Carency Solution Industrial and Mechanical Perú, consistente en 220 bienes dados de baja, calificados como bienes RAE, cuyo valor asciende a 49.193,03 soles, así como de 49 bienes muebles sobrantes que se encuentran en mal estado e inservibles, los mismos que no requerirán su alta por la condición en que se encuentran, acorde con los artículos respectivos de las resoluciones de Gerencia de Administración y Finanzas, número 090 y 202, guión 2016, guión GAF, guión MM, según el detalle que obra en los anexos 1, 2 y 3 y demás documentación adjunta que forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate, ha levantado la mano el señor Sousa, tiene el uso de la palabra. Gracias. Simplemente esta donación se vio en la Comisión de Asuntos Jurídicos y quería informar que ya anteriormente se han hecho donaciones a esta empresa, especialista en el manejo de artefactos RAE, por lo que la Comisión por unanimidad aprobó la donación de los referidos bienes considerados inservibles de acuerdo al informe técnico que obra en autos. Gracias. ¿Alguna otra, algún otro miembro del Consejo que quiera dar alguna opinión de ser el caso? Si no tenemos más opiniones al respecto, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, síganse a expresarlo en general de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que acepta la donación consistente en una refrigeradora y ocho ventiladores de pedestal, valorizados en ocho mil ochocientos cincuenta y un soles, ofrecidos por estímulos ubicados en las oficinas administrativas del Museo de la Huaca Puyán, a efecto de formalizar la misma, acorde con las consideraciones expuestas, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate. Chao Sousa. Gracias. Igualmente, esto lo vemos en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Y esta es una donación que hace la empresa Stimulus S.A., especialista en la dirección y gestión de eventos. La donación la hace sin exigencia ni contraprestación alguna a favor de la municipalidad, a fin de que los artefactos donados sean utilizados en las oficinas administrativas del Museo de Sitio de la Huaca Puyana. Eso es cuanto tengo que informar y se aprobó por unanimidad. Gracias. ¿Alguna otra intervención? No habiendo más intervenciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si van a expresarlo, en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la donación consistente en 79 bienes dados de baja mediante resolución de Gerencia, Administración y Finanzas, número 202-2017-GAF-MM, cuyo valor asciende a 9.229,92 soles, a favor de la Asociación Traperos de San Pablo, de acuerdo a la documentación anexa y de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Señor Sousa, tiene el uso de la palabra. Gracias. La Comisión, por unanimidad, aprobó la donación de los bienes a favor de la Asociación Traperos de San Pablo. Lo que queremos destacar y saludar es la iniciativa de la subgerencia de control patrimonial por haber constatado in situ la labor que realiza la Asociación Receptora de la Donación. Eso es lo que queríamos destacar porque se nos informó que habían ido al lugar, habían constatado que efectivamente hacía obra social y lo cual nos parece muy bien y ojalá que se siga dando. Gracias. Procederemos a votar entonces a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este punto, sin hacer pesar la señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo mediante el cual se otorga licencia al regidor Martín Bustamante Castro por el día 7 de marzo del presente año por motivos personales. Al debate, no teniendo debate y dado que es una licencia que ha ingresado antes de la fecha de la sesión, una solicitud de licencia que ha ingresado antes de la fecha de la sesión, procederemos a su voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sin hacer pesar la señal de conformidad, queda aprobado por unanimidad de votos. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, les voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresaron en la conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias por su participación y se levanta la sesión. Gracias.